¿Qué tal? Muchísimas gracias. Estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Acompáñenme a conocer las condiciones que nos espera para esta jornada. Le adelanto, hoy hará mucho calor. Así que a tomar nuestras debidas precauciones, hidratarnos muy bien, a cuidar a los pequeños, a los adultos mayores y a las mascotas de estas altas temperaturas que se avecinan para hoy y para los próximos días. La temperatura al momento está marcando los 26 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento completamente en calma. La humedad con el 76% y la presión atmosférica en 1,006 milívares. Para hoy no hay probabilidad de precipitación. Nos vamos ahora a conocer las condiciones a detalle en los diferentes municipios del área metropolitana. Esta mañana estamos amaneciendo con valores que van desde los 23. Estamos amaneciendo con temperaturas un poquito más elevadas en comparación a la semana anterior. Valores que van desde los 23 hasta alcanzar los 26 grados. Aquí lo podemos ver en la imagen. Tenemos por ejemplo esta mañana en San Pedro. Se están reportando un valor de 24 grados al igual que en Guadalupe y en Santiago. Nos vamos con temperaturas de 23 en Santa Catarina, García, San Nicolás, Apodaca y Cadereyta. Los 22 para Juárez y ya los 25. Valores entre los 25 y los 26 en Monterrey y Nuevo León. Para esta jornada, lo que ya le platicaba, condiciones despejadas, no hay probabilidad de precipitación y la temperatura sumamente calurosa. Llegaremos a 38 grados a la sombra. Recuérdelo, al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, por supuesto que la sensación térmica sobrepasa lo que nos marca el valor. Así que estaremos cercanos a los 40 o superando los 40 grados Celsius. Y recuerda que estas altas temperaturas es para todo el estado de Nuevo León, no únicamente Monterrey y su área metropolitana. Esta vez sí es en todo el estado de Nuevo León, temperaturas muy, muy calurosas. Cielos despejados a las 12 del mediodía. La temperatura andará por los 34 y a las 10 de la noche el termómetro estará rondando en los 33 grados. Continuamos con valores altos de temperatura para el martes. 39 grados la temperatura máxima. El miércoles con 33, jueves con 31 y viernes con 31. Va bajando considerablemente la temperatura debido al acercamiento de un nuevo frente frío. Así que también se activa la probabilidad de precipitación en forma de chubascos, chubascos aislados. Para el miércoles y jueves hay un 40% de probabilidad de que esto ocurra. Y vemos los valores mínimos como irán bajando también de 25 hasta llegar a valores de 23 e incluso 22 grados. La posibilidad de precipitación únicamente la tenemos para el miércoles y para el jueves. Aquí vemos al nuevo frente frío cómo está ingresando por los estados del noroeste del territorio nacional. Interactuó con esta línea seca y favorece también las rachas de vientos importantes de 50 hasta 70 kilómetros por hora para estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Conforme vaya avanzando el frente frío irá trayendo también estos vientos para el noreste mexicano. Vemos este canal de baja presión extendido desde la mesa norte hasta el oriente del país. Favorece el flujo de humedad proveniente del Golfo de México y del Océano Pacífico y permite lluvias en forma de chubascos aislados al noreste. Lluvias también en forma de chubascos aislados en el centro del territorio nacional. Y continuamos con precipitaciones en el sureste, oriente y en el interior de la península de Yucatán. Nos vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para esta jornada en Hermosillo, Sonora. Mucho calor, 37 la máxima en Ciudad Juárez, 36. Nos vamos a Chihuahua con 37 grados, Mazatrán con 28, Guadalajara, Jalisco 31 grados. Posibilidad de lluvia para Guadalajara, la Ciudad de México y Oaxaca. Lo que ya le comentaba en la imagen de satélite. Lluvias acompañadas de actividad eléctrica para la península de Yucatán. Condiciones de nubosidad y posibilidad de lluvia también. Y al noreste mexicano tenemos cielos medio nublados, a despejados y temperaturas máximas muy, muy calurosas. Por ejemplo, en Nuevo Laredo llegando a los 41 grados esta tarde. Torreón, Coahuila con 39, Saltillo con 34 y Tampico con 32 grados. Ciudad Victoria reportando los 36 grados Celsius. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 40 minutos. Y la siguiente fase lunar será una luna cuarto menguante. Quedará a cambio el sábado 13 de junio a la 1 de la mañana con 24 minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante. Buenos días.